Música Curso de inglés, una práctica que no pasa de moda. Bueno, ya hace unos cuantos años que se viene realizando el curso. La carga horaria de inglés son tres horas semanales. Se trabaja básicamente acá en el centro con adultos. Yo formo dos niveles, un nivel starter y un nivel elementaria. Yo hace dos años y medio, o sea, dos años y medio porque hace dos años fue más irregular. Empezamos en julio y bueno, empecé ahí el año pasado todo el año y es lo que corre este año también. El segundo año y medio que estoy viniendo junto con otras compañeras y bueno, estamos muy agradecidas al espacio cultural, a la intendencia. Es un excelente curso, mucho compañerismo y la docente es excelente en su forma de traernos el material, cómo nos enseña, cómo nos explica. Hay gente grande y hay gente menor, pero está muy bueno el curso. Lo que busca la gente, bueno, además de mejorar su nivel de inglés, es también la parte social, ¿verdad? Poder venir, pasar un rato agradable, conocerse, hacer amigos. Además también, por supuesto, de la parte del aprendizaje de inglés que también yo veo que hay mucho interés de parte de los estudiantes en mejorar. O sea, empecé como una experiencia, una prueba, a ver qué pasaba. Y bueno, me gustó mucho la gente, la forma de ser, me gustó mucho la profesora. Y bueno, una forma de practicar el inglés que había hecho hace muchísimos años, tenía un nivel de quinto o sexto y estaba bastante olvidado. Y la verdad que encontré lo que buscaba acá. Encontré una persona muy buena docente, muy a la altura de todos nosotros, que se adapta mucho a nosotros. El poder entender el inglés, poder ver una película o escucharla, que es creo que lo que todos queremos, poder entender otro idioma. Y en el caso de poder viajar, sí, poder entender lo que me están hablando. Y por ejemplo, en computadora, en informática, todo lo que viene en inglés, todo, poder saber qué es lo que me están diciendo y cómo contestar, cómo actuar, qué decir. Contamos con dos niveles. Un nivel starter, que es como para arrancar de cero. Y después, el segundo nivel ya es para los que ya tienen conocimiento, ¿verdad? Si tú cursas el nivel starter, al segundo año tú ya estás capacitado para cursar el siguiente nivel y unirte a los estudiantes que hace años que vienen. Esa es un poco la idea. Bueno, yo le dedico bastantes horas. O sea, soy de las personas que vienen acá, se lleva lo que aprendió. Y bueno, ahí lo practica. Y hay días que le dedico cuatro horas y hay días que le dedico dos. Como hay días que le dedico cuatro horas de mañana y cuatro o cinco horas más de noche. Y además soy de buscar en la computadora, soy de buscar en el diccionario, soy de buscar. O sea, como que lo de acá me está ayudando a potenciar muchísimo lo que sea. Me gusta, me interesa, me gusta el desafío, que significa aprender un idioma con sus dificultades y bueno, a mi edad. Pero me interesa mucho el desafío, el poder hacer los deberes, el que estén bien, el que la profesora esté conforme conmigo. Y bueno, y responderle a la profesora en base a lo que la profesora nos está dando. Aquí básicamente son gente de Atlántida, de la zona sur de Atlántida. De hecho en Salinas, por ejemplo, contamos con otro curso igual para que la gente de Salinas pueda estar en Salinas mismo. En Floresta hay otro, en Parque del Plata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!